hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo en este vídeo os voy a dar la solución al problema del acceso a vuestro wordpress después de activar todas las medidas de seguridad es una pequeña tontería pero hasta que os dais cuenta de lo que es os juro que lo pasáis mal bueno aquí tenéis mi tienda online y aquí veis siempre el tema de corregir seguridad entonces nosotros de inercia claramente queremos que nuestro sitio sea seguro y activamos todas las casillas y entre ellas hay una en la que nos dice modificar nombre usuario y administrador y demás que quiere decir eso que nuestra contraseña previa como de administrador o contraseña del administrador ya no funciona esa ya no vale eso me pasó a mí el primer día entonces cuál es la solución es muy fácil tenemos que cambiar administrador contraseña y diréis cómo se sabe cuáles son las contraseñas correctas o cuáles son ahora le damos a configuración de acuerdo y aquí en pantalla yo las tengo cubiertas vale os sale administrador y contraseña actual a los saldrá tapadita si la queréis ver le dais al icono así se os pondrá el descubierto y ahora esto es lo que tenéis que copiar en vuestro apartado de wordpress cuando queréis entrar os enseño como ya sabéis tenemos el botón de iniciar sesión aquí y como veis este es el apartado que os menciono antes igual poníamos aquí admin o ponemos pedro paco pachi el nombre que sea y la contraseña así es que a día de hoy esto no vale hay que copiar y pegar las que os he mencionado antes estas que veis en el apartado de configuración o también supuestamente podéis hacerlo desde el apartado iniciar desde aquí pero al final es un tostón tener que entrar al hosting y todas estas vueltas vamos a meter el nombre de usuario y la contraseña nueva que tenéis aquí en pantalla le damos a recordar para que no tengamos que hacerlo tan tantas veces damos a acceder y voilà ya estamos dentro de nuestro wordpress bueno chicos chicas espero que este vídeo os haya ayudado y como siempre un fuerte beso a todos y todas un abrazo cuidaros augur